Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega fue un poeta y militar español del siglo de oro, considerado uno de los escritores en español más grandes de la historia. Nació en Toledo entre 1494 y 1503. El lenguaje de Garcilaso es claro y nítido, selección, precisión y naturalidad, y palabra oral más que escrita. Prefiere las palabras usuales y castizas a los cultismos extraños a la lengua. Busca el equilibrio clásico de una lengua corriente y la precisión ante todo, como afirma en su égloga tercera. Para descubrir, conocer y aprender, suscríbete, es gratis, y síguenos en las redes sociales. Los enlaces los encontrarás en el canal. Y recuerda, que vale más el saber que el tener. Hasta pronto.